Pacas de billetes y una mente que las puede Desde plebe sabíamos que vamos Pero este level me cambió la vida Nos cambió y al modo nunca para abajo Siempre para arriba No me hizo menos de un cabrón, nunca pudieron Carrito del año y hasta gente que me cuida Un bogate y chayron me lo compro Dios me guía, ya no me detiene Con la dios y con el día traigo con que por si quieren quererme Y no andamos jugando y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera, hoy me bajo vergaso en la escalera No van a poder tumbarme aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera bien 701, la clave que se respeta La mente brillante y el negocio La receta traigo medicina Pa' curar enfermos, música en la casa Tengo en la cocina Alterando el sistema si es como se mueve Rolando por playa, por las nubes Mis placeres On jets que en Miami por el mundo Y las mujeres traigan a la cuenta Una botellita de esta pocha Champaña corone la vuelta Y una de nueve tiros Cargo una vereta Siempre me mire tranquilo Y al negocio siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo vergaso en la escalera No van a poder tomarme aunque quisieran Música 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 En la valla fue donde se dio aquel sueño Del compaguan portardinero Saqué la mochera que me va los riesgos Y ahora me cuelga con hielo Nos fuimos pa' arriba y yo no busco fama Backpack boys Backpack boys la marihuana A veces en la playita se destrampa Le gustan las de champaña En el Javier los da y turís abriendo canchar Vamos al antro con las panas Cierro tratos con gelado He de cuidar siempre yo mi identidad Balas traigo por un lado Y de la quesada Fiervemos de cultivar Música Música Baila con papel Puro backpack boys Música 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 Mi santa muerte me protege Y aquí ando al mil siempre forjando con mi gente Un gallo de veneno para aquí prenderme Pa' tirar humo pa' despejarme la mente Con mis amigos estoy rolando Me prendo un blonte y luego me pego un mongazo Llegan los compas con un switcher en la mano De buda se mira que vienen bien cargados Y a veces de negro también pixeleado Y siempre los ando guachando Y a veces armados y bien equipados Las cortas y radio a la mano Y en bélico siempre se miran con los riflones las cortas y los largos Y siempre lo cargan terciado con lanzagranadas y con tostonazo Me gustan las joyas que pesan de a kilo Con los diamantones y el oro molido Música Y si me veo patrullando en el rey Música Bien cambiadito siempre yo ando Con suela roja pa' ser firme adelantado Un Rolex solo brilla bien aquí en la mano Negocio siempre yo andaré por ahí cerrando Música Todo el equipo siempre cargo Con rodilleras y coderas en los brazos Con botas tácticas de Inverland y Under Armour Juguetes favoritos son los M4 Y a veces de gorra y a veces de casco Y otras bien encapuchado La mira dorada para el tiro al blanco Enverguiza por brecha y barrancos Bajando los cerros se mira pura camioneta Son 4x4 Y pura blindada y bien atrillada Para aguantar bien los vergazos Sigo chambiando desde el rancho Mis hijos son los que me tienen aquí avanzando Y si hay equilibrio frente yo le brinco al tanto Y al cofre brinco para tirar los vergazos Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!